Son dos Son dos Vas a subir, son dos Bien, le dice, le dice, le dice Falta uno, falta uno Falta uno, lo matas, lo matas Bien, bien, ahora el otro Ah, no chido Falta uno, falta uno 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Plusoscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bomsmillos которую por ahí! ¡No, no! ¡Aca está, acá está! ¡Nos está mirando! ¡Mátalo! ¡Aca está! No lo veo, no lo veo ¡Ahhh! ¡Pinted lupo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, right here, right here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!